¿Como hacemos lo mismo o como si pasamos ahora? No, no, venga ¡Guajo en rampa 1 al fondo! Con rampa 1 está bajando ¡Cuidado! ¿Dónde está Samu? ¡Cuidado, cuidado! Te dio a tuya, Toni ¡Ah! Ya te vi, ya, bandido ¡Cuidado! ¿Dónde estás, Kilian? Estaba por la rampa, puedes poner a todo el nivel de arriba, cuidado Kilian, bájate del muro Déjate estar haciendo esas cosas que te vas a caer ¡Qué encantó de réplica, Juan! ¡Vamos! ¡Baja, Kilian, intenta cruzar! Vale, ya hemos muerto Queda solo Juanjo, ¡vamos! ¡Uff!